El contenido del siguiente programa es responsabilidad del periodista invitado y lo compromete con su opinión e información al canal regional Telecafé. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenos días, aquí estamos en nuestro canal regional Telecafé para también en sala de prensa llevarles, por supuesto, como ha sido la filosofía de nuestro canal con la gerencia general del doctor Ricardo Gómez de la Roche, invitados de lujo a sala de prensa. Un programa periodístico, un programa de opinión, un programa conceptual que propende, por supuesto, porque ustedes, amables televidentes, estén al día en los ámbitos de opinión, los ámbitos noticiosos y sobre todo en el tema que nos compete, en el tema deportivo, lo que acontece en nuestra región, en nuestro querido Triángulo del Café, en nuestra capital de Caldas y, por supuesto, en nuestro departamento. Pero lo de hoy es para hablar de Manizales, de su zona metropolitana, de sus veredas y en el tema netamente deportivo, porque esta nueva administración encabezada por el ingeniero Jorge Eduardo Rojas, pues ha querido traer para su administración, y ha tenido desde el comienzo de año, un gabinete de lujo y en el tema deportivo no es la excepción a la regla. Estoy con el licenciado Magíster Gilberto Cerrato Maezcha, licenciado, bienvenido a la sala de prensa, me alegra saludarlo y vamos a hablar de deporte. Buenos días, Rubel, y pues muy contento de estar acá en Telecafé y acepto pues muy gustosamente la invitación y estoy dispuesto a contestar todas tus preguntas. Usted estaba en Bogotá, cómodamente, no le faltaba nada, un alto cargo en Coldeportes, ¿qué lo sedujo a volver a su tierra a hablar de deporte y a hacer deporte con la gente? Bueno, pues mire, Manizales para mí representa absolutamente todo lo que he logrado profesionalmente y personalmente también. Con mucho gusto pues acepté la invitación del señor alcalde, el doctor Jorge Eduardo, porque sabía que venía a trabajar en un medio conocido, con amigos, con una nueva administración, hay mucho por hacer, tenemos mucho por hacer y obviamente que de pronto es como la partecita que me hacía falta, ¿no?, dentro de toda mi carrera profesional, poderle servir a la ciudad que tanto quiero desde el ámbito de la administración y desde la Secretaría de Deporte. Una Secretaría que antes de iniciar, me acuerdo sobre el año 2006, pues tuve la oportunidad en el gobierno del doctor Rivas de exponer en el Fundadores cómo era el modelo de Secretaría y él gustosamente aceptó darle inicio a esta nueva organización del deporte de Manizales. Pero me imagino que pensaba, vuelvo a Manizales pero dependiendo de, no me voy a arriesgar a mi prestigio, usted es un hombre con una imagen muy importante en la ciudad, muy conocido del ámbito deportivo. ¿Se apuntó a su proyecto porque creía en él y porque en perspectiva vio que hay mucho por hacer? Sí, correcto, hay mucho por hacer aquí en la ciudad de Manizales y obviamente que pues con la experiencia que uno tiene más las amistades que puedo tener en el Instituto Colombiano del Deporte, hoy Departamento Administrativo, en algunas federaciones, pues eso contribuía a que pudiera traer para Manizales eventos deportivos, pudiera manejar esos contactos para que pues Manizales tenga la atención que se merece en cuanto a la presentación de sus proyectos, al desarrollo de todo lo que es el plan de desarrollo, a todo lo que sea pues en bien de la comunidad, tanto para el manejo de recreación, como deporte, como aprovechamiento del tiempo libre. Haciendo un poco de pedagogía, licenciado Serrato Mahecha, los INDER en el país y las Secretarías del Deporte, como en este caso la de Manizales, ¿hay una sustancial diferencia en su manejo, en su poder institucional? Mire, básicamente, ¿dónde reside la diferencia? En cierta autonomía e independencia que maneja cada uno. Los institutos son entes descentralizados que tienen una autonomía presupuestal y administrativa que les da a ellos cierto manejo y cierta independencia, mientras que las secretarías son oficinas adscritas a la alcaldía. Para el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros no podemos arrendar porque no generamos IVA, nosotros no podemos hacer eso, mientras que un instituto descentralizado sí lo puede hacer. Entonces, ahí radica básicamente esa diferencia, pero en cuanto a lo que es su misión, sus propósitos, son los mismos. Claro, seguramente en Manizales encontró usted una oficina, una dependencia, muchas cosas para hacer, pero presupuestalmente, ¿cómo encontró la Secretaría y en este primer semestre cómo están las cosas? Bueno, presupuestalmente, contando con el apoyo del señor alcalde, el doctor Rojas, la Secretaría ha podido solventarse. No diríamos que está bollante o que tiene mucho presupuesto, pero está en un punto de equilibrio aceptable, en el cual podemos atender los diversos sectores. Hablemos de recreación, de deporte, de educación física, de aprovechamiento del tiempo libre, de escenarios deportivos, de unidades deportivas, de construcción de algunos escenarios que son necesarios para la ciudad de Manizales, de remodelación y, en fin, de todo lo que sea apoyo comunitario. Entonces, con el recurso que tenemos, pues, bien manejado, centavo por centavo, podemos dar resultados. Usted viene de la ciudad de Bogotá, que en metro cuadrado, pues, inclusive, es más grande que México, que México tiene 25 o 30 millones de habitantes, o sea, hay más espacio. Llegaron a la ciudad donde, de pronto, hay muchas buenas intenciones para hacer más escenarios deportivos y que, pues, su topografía, no hay el espacio, no hay la forma de construir y también, de pronto, esos procesos se atropiezan un poco. Pues, mire, a donde uno vaya, pues, tiene que adaptarse. Manizales, topográficamente, pues, es una ciudad muy quebrada, con una topografía que, pues, que no tiene parentesco en el país. Entonces, pues, aquí el espacio público se reduce bastante y cada vez se encarece más. Eso debemos entenderlo y, obviamente, lo que tenemos es que adelantar nuestros propósitos de deporte y recreación a los espacios que manejamos. Entonces, no podemos pretender que podamos estar construyendo muchos escenarios deportivos en grandes áreas porque no las tenemos. Y la gente, pues, quiere que tenga su pequeño escenario deportivo o su escenario deportivo a menor escala, pequeño, como sea, cerquita, donde pueda practicar, donde los costos de transporte, pues, se reduzcan, el tiempo de traslado también se reduzca y donde pueda compartir con sus amigos, con su vecindad. Manizales es privilegiada porque dentro de esta administración se le rende mucho culto al mérito. El licenciado, hace rato, como ha dicho, lo conocemos hace mucho tiempo en el deporte y no cayó ni por palanca política ni por amiguismo. En la escala social y política, el doctor cerrado, mahecha, para el ciudadano común y corriente, ¿qué espacio, qué importancia, qué jerarquía tiene el deporte en el tema político para la administración? Mire, entre las políticas de un gobierno, de una administración, pues, obviamente, debe estar también el sector deportivo. Para el caso nuestro, el señor alcalde, el doctor Jorge Eduardo, pues, ha querido que deporte, educación y cultura formen como un triángulo de lo que él llama su plataforma de desarrollo social, en los jóvenes, sobre todo. Queremos que con estos tres sectores, la juventud manizaleña tenga una alternativa nueva, una alternativa diferente para la ocupación de su tiempo libre, para que vea potencializar sus condiciones, sus capacidades, porque la cultura también transforma mucho a un ciudadano. La educación es tan necesaria dentro de la transformación de esa misma persona y, obviamente, si le ayudamos con algo de deporte, pues, también le rendimos un poquito de culto al tema físico para que ese cuerpo sea fuerte y pueda, realmente, pues, tener una formación y una cultura que le ayude a sostenerse en lo que es su proyecto de vida. Y más con esos problemas flagelos que vive la sociedad, sobre todo la juventud, que es la dependencia a los psicoactivos, el tema de alcoholismo, secretario. Mire, esos son problemas de la sociedad moderna. Esto no sucede solamente aquí en Manizales, esto sucede en el mundo. Pero también cada sociedad tiene, pues, las herramientas y tiene la capacidad de sus dirigentes, la capacidad de sus líderes para poder modificar ese tipo de conductas. Y se hace, pues, obviamente, a través de propuestas nuevas, de generación de nuevas condiciones de vida, de nuevas oportunidades, que es lo que realmente reclama hoy en día la juventud. Indudablemente. Queríamos hacer esta pequeña introducción en sala de prensa con un invitado de lujo, el secretario del Deporte del Municipio, el magíster Gilberto Serrato Maecha. ¿Cómo andamos de escenarios deportivos en Manizales, secretario? Bueno, encontramos que a lo largo de estos últimos años algunos se han modificado. Diría yo que pocos escenarios se han creado, o sea, son nuevos. El caso del Mundial de Fútbol del año pasado, pues, nos ha dejado varias canchas de fútbol en gramilla muy buenas, muy modernas, reglamentarias, pero que también son un obstáculo para darle una utilización diaria de poco tiempo, de cuatro o cinco horas para poder cuidarlas. Entonces, pues, esto también le resta espacios a la actividad física que normalmente se desenvolvía en estos campos, que era de ocho o diez horas. La unidad deportiva, pues, ha meritado que se le haga un mantenimiento porque también con el clima que tuvimos el año pasado, con las inclemencias del invierno, sufrieron un deterioro bastante notable. Hemos revisado en compañía de obras públicas cada uno de los puntos neurálgicos donde se ha visto, pues, dañada la obra. Y en este momento, pues, estamos tratando de recuperar los coliseos de la unidad deportiva y estamos tratando de ponerlos al día con un buen funcionamiento para cumplir el propósito que tiene esta administración. Unos escenarios seguros y unos escenarios adecuados para la práctica del deporte. Lo falso sería decir en el tema de la campaña política o una alta dosis de demagogia que, pues, que ustedes van a hacer 15 o 20 canchas en esta administración en el tema del fútbol reglamentario. Mirando ustedes, Emanizales, usted a la hora de su tema topográfico, ¿cuántas canchas se pueden hacer, aparte de las que hay, recuperar algunas que no están siendo utilizadas y en qué plazo? Bueno, nosotros dentro del plan de desarrollo nos hemos comprometido a que los 157 escenarios que hay, tanto en la ciudad como en el sector rural, merezcan tener una consideración especial de mantenimiento, de ponerlos, de adecuarlos. Y en construcción, durante estos cuatro años, nos hemos comprometido en el plan de desarrollo a 10 escenarios deportivos. Tremenda noticia para los manezaleños, para los practicantes del deporte, sobre todo en el tema del fútbol. Después de una pausa, en sala de prensa volveremos con nuestro gran invitado para que nos cuente del quinteto baloncesto que va a tener Emanizales, de cómo se está manejando el Parque Bicentenario y muchas cosas más acá después de una pausa. Volvemos a sala de prensa con el secretario del deporte del municipio de Manizales, el doctor Gilberto Zarrato Maecha. Manizales está avio de baloncesto. Hace muchos años vimos aquí gloriosamente un equipo como los avios que nos llenó de alegría, de títulos, Daladier Di Marchi, Francisco Angulo, Tomás Ibáñez, Pedro Coró, una camada de basquetbolistas de élite. Vemos que en esta administración del doctor Rojas hay esa idea que se ha ido gestando de darle vida nuevamente a un quinteto de baloncesto, secretario. Sí, correcto. Pues hemos sido beneficiados en este deporte con el auspicio del señor alcalde que nos ha sido el principal motivador de que la ciudad de Manizales vuelva a tener baloncesto profesional. Ya nos hemos comprometido con la Federación Colombiana en el sentido de ser partícipes de la Copa Invitacional que estará dando sus inicios aproximadamente el 19 de agosto. Y este es un deporte que le gusta a la ciudad, que lo reclamaba. Y ahora yo creo que vamos a ver en escena el próximo mes a un quinteto que se va a llamar Manizales Once Caldas. Y ese nombre gusta, sugestivo, coqueto, que llama la atención. ¿Por qué se va a llamar Once Caldas Manizales? Bueno, pues ha sido como decisión de la administración tener un socio estratégico que pueda hacer la operatividad de este proyecto. Porque ellos tienen la experiencia de manejar deportistas profesionales, nacionales y extranjeros. Tienen una logística y un equipo administrativo que nos da garantías realmente para que podamos hacer sociedad. Y pues qué mejor que el nombre de Manizales y obviamente acompañado de, yo creo que de una marca que internacionalmente es más conocida que la misma ciudad, Once Caldas. Qué bien. Y me imagino que usted por filosofía de trabajo y inclusive el propio alcalde, no van a ser cualquier equipo. Van a ser un equipo serio, un equipo apuntándole a objetivos muy claros. ¿Qué equipo piensan hacer y ya están armándolo? Sí, en cabeza del entrenador Tomás Díaz, que ya se ha vinculado con nosotros, queremos conformar un equipo competitivo. Realmente porque para la ciudad sería de muy buena acogida tener ese espectáculo semanalmente. Y pues tenemos algo en contra que son casi 10 años o más de 10 años sin tener la competencia. Y hay grupos estructurados, grupos más organizados, hablo de Cúcuta, de Bucaramanga, el equipo de Bogotá. Paisas ya. Los paisas también. Pero pues no vamos a ser inferiores al compromiso y con la asistencia de los equipos que estuvimos hace un mes en Bogotá, 14, pues esperamos de que nosotros estemos peleando, yo creo que uno de los primeros puestos, ¿no? Esa es la intención. ¿Cómo nos gustaría que el Triángulo del Café tuviera sus equipos? El departamento de Rizaralda, el departamento del Quindío, sus capitales, el Quinteto. En esa proporción, ¿cómo se repartirán las funciones y las obligaciones el Once Caldas y la propia administración? Mire, el municipio de Manesales es, como decir, el socio aportante mayoritario, ¿sí? Y el operador socio es el Once Caldas. A través de la fundación. Entonces, como ya le dije, ellos tienen una infraestructura que no hay necesidad de crear si no tuviéramos este socio. Ya hablo de un médico deportólogo, fisioterapeuta, tienen gimnasio, oficina jurídica, mensajería, gimnasio. Bueno, en fin, tienen toda la logística que la van a poner al servicio del grupo de baloncesto y también con el asunto de los uniformes. Nosotros vamos a llevar los mismos colores que tiene el equipo profesional de fútbol. La noticia buena, entonces, para los manizaleños, para los caldenses, para la gente del Triángulo del Café, es que Manizales tendrá su Quinteto de Baloncesto, un equipo hecho por un técnico serio como Tomás Díaz, han hablado por ahí de refuerzos, un buen maderamen, un buen coliseo, y el público que está habido del Deporte de la Sexta. Sí, no, Manizales tiene su afición propia, y esa fue creada pues gracias a que, no digo que en el siglo pasado, en el 90, pues tuvimos la oportunidad de conformar un grupo, como tú lo decías, de Francisco, de Pedro, de Tomás, con todos ellos, y estar aquí con buenos técnicos, y los sabios, pues, que pudieron hacer una excelente campaña que quedó grabada, pues, en el corazón y en el recuerdo de todos los que pudimos ser partícipes de este proceso. Indudablemente. El secretario del Deporte del municipio de Manizales contándonos en esta mena charla en sala de prensa muchos aspectos de ciudad. El Bosque Popular del Prado, o Parque Bicentenario, cuando lo visitamos conjuntamente de comienzo de su administración, era una cantidad de ventas informales, sin menoscabar, por supuesto, lo que la gente hace dignamente para ganarse la vida, pero había mucho desorden, había muchas situaciones para manejar, crecía la vegetación, un escenario deportivo que es un verdadero pulmón por su cantidad de árboles y la posibilidad de hacer deporte. ¿Qué se ha visto en su administración, esa manito para que el Parque Bicentenario sea el sitio de esparcimiento dominical de los manizalentos? Bueno, mire, el Bosque Popular reunía dos características que podíamos manejarlas por separado. Uno era la parte administrativa y la otra la parte deportiva. Entonces, ¿qué fue lo que en compañía de muchos secretarios y con el apoyo del señor alcalde logramos interpretar y decir? Y es que el Instituto de Cultura pudiera manejar la parte administrativa, o sea, lo que está a la entrada del parque. porque siendo un instituto descentralizado ellos pueden arrendar, pueden hacer un trabajo pues mucho más directo por la autonomía presupuestal y la independencia que tienen. No lo podía hacer la Secretaría de Deporte. Entonces, en este complemento de Secretaría de Deporte para manejar los escenarios deportivos e Instituto de Cultura de Manizales para manejar la parte administrativa pues yo creo que le hemos podido dar una nueva cara, un nuevo manejo y hoy el Bosque Popular pues diríamos que goza de buena salud y en general pues yo creo que es un sitio como lo merecen todos los manizaleños. Es un sitio muy agradable, es una zona verde preciosa y yo invito a la gente de Manizales a que vaya y verifique lo que estamos en este momento comentando. Con un modesto conocimiento de causa pues la pista de biciclose es reglamentaria para cualquier competencia nacional e internacional. Ya hubo una válida de la Copa Occidente de BMX que se realizó en Manizales con la presencia de más de 200 bicicloseistas. La tercera válida nacional de motocross en la pista donde Caldas tuvo grandes exponentes de este deporte. También estoy citando el complejo acuático de Ciudad de Manizales que es espectacular, muy bien manejado por parte de sus administradores. Las canchas de fútbol ¿cómo se están manejando? Allí tenemos una cancha de fútbol en Gramilla cuyo mantenimiento lo hace el Once Caldas y la utilización pues la coordinamos con ellos pues obviamente para no entrar como en una sobrecarga de manejo. Entonces, pues es un escenario que lo que como le comentaba anteriormente pues tiene que ser cuidado, tiene que hacersele un mantenimiento muy continuo, muy seguido para que obviamente la grama no sufra el deterioro y termine por desgastarse y no se le dé pues la presencia ni lo agradable que es encontrar un escenario muy adecuado y bien mantenido. Y aparte de las actividades de competencia oficial del motocross, del bicicross, de la natación que usted escribe, del fútbol, se me quedan los deportes muy importantes que es el caso del tenis porque allí está la Liga Calense de Tenis con un semillero en las canchas de polvo de ladrillo y el espacio para el campo de traviesa, la modalidad de ciclomontañismo donde la Liga también ha podido realizar allí sus torneos, secretario. Sí, entonces mire es una mezcla perfecta de lo que debe ser un parque. O sea, gran cantidad de manizaleños vamos allí a descansar viendo ese verde tan hermoso que tiene la ciudad descansando en la sombra de un árbol viendo que los niños hacen recreación libremente. Ese es el verdadero aprovechamiento del tiempo libre. Descansar con ese verde, dejar de ver tanto ladrillo y tanto cemento, ir y descansar un domingo, ir a almorzar, disfrutar del sol, de la compañía de los amigos. Esa es una parte. Y la otra es donde se hace deporte reglamentado, deporte ya con juzgamiento, deporte de competencia, y que también pueden disfrutar aquellas personas que les gusta ver ese tipo de actividad. Y totalmente gratis. Se me queda el tema de la ciclovía. Brevemente, señor secretario, me parece que también ha sido mucho éxito este año. Sí, la ciclovía ha recuperado su espacio, hemos retomado las iniciativas que los mismos usuarios nos han dado y que a través del periódico local de La Patria también nos han manifestado. Y simplemente es escuchar la voz de la comunidad. Si la gente hace un reclamo, hace una solicitud, se le entrega y la gente está contenta, yo no veo ningún motivo para querer cambiarle las cosas. Claro, lo bueno hay que mantenerlo e inclusive mejorarlo. Secretario, nos alegra mucho saludarlo, bienvenido a Telecafé, deportes, y aquí a Sala de Prensa para que nos haya empapado, nos siga empapando del tema deportivo de la ciudad. Bueno, muchísimas gracias Rubén nuevamente y a Telecafé que es obviamente nuestro canal regional y aquí pues atentos a todas las solicitudes que usted nos diga. Telecafé, expresión de lo nuestro y muchísimas gracias a Duberley, al doctor Ricardo Gómez de la Rocha por la oportunidad, más adelante más invitados deportivos y generales aquí en Sala de Prensa. Buen día. ¡Gracias!